Se menean, se menean, se menean, se menean, se menean Se menean, se menean, con sus amigas en la pista se menean Cuando escucha el ritmo, se pelea A ella no le importa, que ni la vea Sea un canto, sea de la dea El hombre que la vea, todo se va a ver Sea dentro de la canela, no hay que ir en peleo Cero en la arena, puro traqueteo Va hablando mucho, el sol da mareo Contra la pared, ella quiere batuleo Y te dice, ahí, ahí, ahí Será la mía fuerte, se agacha bien suave Ahí, ahí, ahí Bobelina, Bobelina, Bobelina Ahí, ahí, ahí Será la mía fuerte, se agacha bien suave Ahí, ahí, ahí Bobelina, Bobelina, Bobelina No me digas que no, porque yo sé que sí Tú andas bailando de mo por ahí Yo le tengo un video meneando que soy Tú andas bailando de mo por ahí Y se venía, se venía Se venía, se venía, se venía Se venía, se venía Yo bailo sobre sí, en la baja tan piso Esa loca no te lo he compromiso Ella queda, tengo que ser realizo Y la boca, me llamo servicio Ella es una nuna, es una rocana Ella no se vea sino que la baila No puedo tocarla, soy amor de la gana No puedo tocarla, soy amor de la gana Y la boca, me llamo servicio Ahí, ahí, ahí Será la mía fuerte, se agacha bien suave Ahí, ahí, ahí Bobelina, Bobelina, Bobelina Ahí, ahí, ahí Será la mía fuerte, se agacha bien suave Ahí, ahí, ahí Bobelina, Bobelina, Bobelina Tu cabralingos de nuevo porque yo sé qué Tú andas bailando lentos por ahí Yo me tengo un video vengan lo que es Tú andas bailando lentos por ahí Y se menea, se menea Se menea, se menea, se menea Es mi kita, pantalance Otro kambo Matando cualquier combo Que dice mi sancho We have some music We have my ladies Around the world ¡Gracias!